Sopranos We have a Latin Industry Connection Colabo, this is Icario Yo, solid Greenberg Intocable, se muestra insaciable Le gustan los problemas pero es intocable Ella se suelta, indomable Aquí soy la ley y usted es la culpable Investigando ya se muestra bien la discalpone When you down, yo aparezcojones Soy el capitán de las investigaciones El policía, las misiones No baby, don't stop, no baby, don't stop Don't stop, dude No baby, don't stop, no baby, don't stop I like your way No baby, don't stop, no baby, don't stop Don't stop, dude No baby, don't stop, no baby, don't stop I like your way No baby, don't stop 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 Y cuarto me arrozo y es otra cosa, la noche se va a poner peligrosa, y dime si te revico que voy para encima, prepárate mujer que tengo lo que tú querías, no importa esto que te va a dar tu medicina, ella prende rápido como benzina, reto para verla ella hace en fila, desde Checina hasta John Cena, es que saca tatarote de esta fina, es que calle Gordoli fue María, es que esta loca quiere que yo me de lo de ella, que la atienda, la comprenda de tienda, que la lleve, dale la de oro pa que gaste Chele, la te guíe si tú puedes. Gordoli fue una doble vida y no la puede ocultar, por las mañanas y en la noche un jaguar, que dirán indestructible, la música su amante, un juego peligroso es la ley, Capitán de la aventura, su música es locura, amante de la noche, policía en acción, en pasión, es lo que él busca, el tiro eminente, un doble estilo y vida que parece diversión. Solo me queda decir, que nos fuimos por encima de la verga, SICARIO PIN BRO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!